Música Lunes Santo Del Evangelio según San Juan Capítulo 12, versículo del 1 al 11 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos Ahí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies y los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa se llevaba de lo que se iba echando Jesús dijo Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres lo tienen siempre con ustedes Pero a mí no siempre me tienen Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba ahí Y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Betania es el lugar de la comunidad de Jesús Ahí está Lázaro, es la comunidad de Jesús donde la vida ha vencido a la muerte En Betania le ofrece una cena que sustituye el banquete fúnebre La cena es una acción de gracias a Jesús por el don de la vida Marta representa la comunidad donde el amor se traduce en servicio Esta escena de Betania sucedió seis días antes de la Pascua en Betania Y por eso se lee precisamente hoy Jesús es consciente de que su fin se precipita E interpreta el gesto de María como una unción anticipada Que presagia su muerte y sepultura Jesús es el enviado de Dios para anunciar su salvación a todos los pueblos El Mesías que demuestra ser el siervo entregando su propia vida por los demás Lo que hace María, la hermana de Lázaro, es un signo de amor y cariño Es una manera de decir, aunque otros te desprecien y condenen Para mí eres mi único Señor María, ungiendo los pies de Jesús Representa a la comunidad en su relación íntima con Jesús El perfume simboliza el amor de la comunidad por Jesús La casa, dice el texto, se llenó de fragancia del perfume Pero no todos los discípulos aceptan el mensaje Judas no comprenden el servicio ni el amor Como pretexto pone la actividad externa de la comunidad Por encima de la experiencia de su vida propia Como si pudiera amar a otros sin experimentar el amor de Jesús Y de los miembros del grupo Pretende oponer los pobres a Jesús Judas es mentiroso y ladrón En realidad no pone Jesús a los pobres Sino a su propio interés Le molesta el amor demostrado Porque impide su provecho personal El que pretende ocuparse de los pobres En vez de compartir Se apropia de lo ajeno El homenaje que tributa a la comunidad de Jesús Tiene por motivo la victoria de la vida sobre la muerte El amor que Jesús comunica Lleva a la comunidad a aceptar a los pobres A los que tiene con ella Su comunidad, representada por Lázaro El muerto vivo Se convierte en centro de atracción Dice el texto Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro Porque por su causa muchos judíos iban y creían en Jesús Esta es la repercusión de este testimonio Las autoridades religiosas reaccionan Se proponen suprimir también al grupo de los que poseen esa vida Jesús se deja hacer A lo que es gratuito se responde con la gratuidad Déjala, dice Jesús La tenía guardada para el día de mi sepultura Jesús acepta ser querido Encuentra consuelo en el hogar de Betania Disfruta con sus amigos En el caso de Judas Jesús desenmascara la racionalización A los pobres los tendrá siempre Con ustedes, dice Jesús Pero a mí no siempre me tendrá No se deja engatusar por las trampas De los que parecen amigos Y no son más que funcionarios Estas dos actitudes son un espejo En el que nos miramos nosotros Hacia donde nos inclinamos Vivamos como toda comunidad cristiana Los misterios de nuestra redención Es importante descansar Pero hay que hacerlo como lo hacía la familia de Lázaro Con el Señor Que Él sea el huésped de honor de nuestras vacaciones Démosle su lugar Y aún más lo mejor de nosotros Manifestemos también que somos amigos Y seguidores de Jesús María, la hermana de Lázaro Le manifiesta a Jesús su amor Dándole lo mejor que tiene Lo más precioso Lo más caro No escatima nada cuando se trata del Señor En estos días santos Debemos aprender de María A darle a Jesús lo mejor No solo de nuestras cosas físicas Sino de nuestro tiempo No dejemos que otras cosas nos distraigan El perfume de Nardo Es un anticipo simbólico Del perfume con las que las mujeres Ungían el cuerpo de Jesús Después de su muerte Es un perfume costoso Porque el amor no es tacaño Y es también un perfume expansivo Porque el amor no es cerrado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor nos bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones